Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo unboxing, un unboxing bastante, bastante especial No suelo traer muchas cosas de esta de tecnología al canal, pero hoy tengo, bueno, he comprado un nuevo móvil Bueno, nuevo entre comillas, ahora explicaré Y la verdad es que estoy muy feliz y voy a decir por qué Yo no suelo ser de cambiar mucho de móviles, ni comprar móviles caros, ni cosas de esas, ¿vale? Soy un tío que usa el móvil pues para lo muy básico Pero, no sé, teniendo un móvil pues dar uso para escuchar música, para ver vídeos, para yo que sé, para leer documentos Para lo que sea, pues está bastante bien, ¿no? Se puede aprovechar el móvil Entonces, yo tenía un iPhone, ¿vale? Un iPhone 4S, aquí veis mi iPhone, ¿vale? Este es... y funciona todavía perfectamente Y me diréis, ¿por qué cambias de móvil? Y mira, yo he estado muy contento con este móvil, todavía sigue funcionando perfectamente Pero los iPhone, Apple tiene unas políticas que a mí no me mola nada Y la primera es la memoria, y si voy a cambiar de móvil es por la memoria Tengo 8 GB aquí, no es ampliable, no se pueden meter tarjetas SD, ¿vale? O microSD, no se pueden meter Y claro, yo no tengo... desde que tengo el iPhone, que serán unos 3 años y algo, o algo así Más o unos 3 años No he escuchado música en el móvil, porque no tengo música, no tengo espacio para música No tengo fotos, porque no tengo espacio para fotos El otro día me puso almacenamiento lleno para el WhatsApp, o sea, no puedo recibir WhatsApps Ehm... aplicaciones, tengo las justas, Twitter, Facebook, Instagram Hago un jueguillo de estos, el esto, como es el Asphalt Urban y alguno más, poco más Y tengo sin actualizar el sistema operativo desde hace un año y medio Porque no tengo espacio en el móvil Así que bueno, después de que no puedo hacer nada con el móvil más que llamar y recibir llamadas Ya casi no puedo ni recibir WhatsApps O sea, fijaros hasta donde hemos llegado Pues he comprado Android de nuevo Ehm... porque, bueno, ¿Android por qué? Porque voy a poder escuchar música en una tarjeta de memoria Metiendo música ahí, voy a poder ponerme los cascos y escuchar música Voy a poder sacar fotos por fin No por sacar fotos, porque el iPhone saca buenas fotos Pero no tengo espacio para fotos Entonces por fin voy a tener espacio para fotos Voy a poder tener espacio para los vídeos Voy a tener, pues, cómics para leer, lo que sea O sea, tengo documentos Incluso emuladores, que eso es lo que más he hecho en falta Y bueno, vamos allá con el móvil Y es el Samsung Galaxy S5 Ya sé que, bueno, no es el S7 Yo siempre voy, y además es de segunda mano, ¿vale? Está muy bien cuidado, está perfectamente Pero ya sabéis que yo nunca gasto un pastizal en móviles No hace falta gastarse un pastizal en móviles Ya veis, está, bueno, está con la cajita y todo, ¿eh? O sea, todo perfecto, ya veis, mira Muy, muy bonito O sea, está muy bonito Le acabo de poner el protector de pantalla Tengo una funda de silicona ¿Qué es lo que me gusta? He estado probando un poquito, ¿vale? Aquí tengo que quitar el protector de pantalla He estado probando un poco Funciona como un tiro O sea, va como un tiro Funciona perfectamente todo Tengo unas ganas de volver a poner emuladores en el móvil Que no os hacéis idea Y bueno, lo que más me gusta es el detector de huellas Está guay porque ahora nadie va a poder abrir tu móvil ¿Eh? Qué guay No, y luego lo que menos me gusta del diseño Es, no sé, aquí no se va a ver bien Pero este contorno aquí Es más feo, chaval O sea, es feísimo O sea, a mí me gusta como está liso ahora con el S7 Como están así todos lisitos Aquí está como unos bultos Hay unos bultos No sé, es feísimo Feísimo En plan de diseño Yo no sé a quién coño se le cruzó esto Y... Pero bueno Es resistente al agua Está guay Y bueno, ya veis La pantalla O sea, la calidad de la pantalla Es... Es impresionante O sea, la verdad que impresionante Bueno, el detector de huellas Hay que decir que falla bastante, ¿vale? Pero... Pero está guay Está muy guay, ya veis O sea, he instado a las típicas aplicaciones de Twitter Y todas estas cosas, ¿vale? Y está muy, muy, muy bien La verdad que estoy contento por lo que estoy probando ahora Estoy muy contento Es muy rápido Muy, muy rápido Y... Y la verdad, bueno Cuando instale los emuladores y tal Ya os diré Tengo... Antes con mi Galaxy antiguo El Galaxy estos de los baratillos Andaba con los emuladores Con Super Mario y tal Y estaba súper contento Con el Pokémon y tal Buah, estaba muy contento Y... Y la verdad que tengo muchas ganas de volver a jugar con emuladores Así que nada Si os ha gustado este vídeo Os agradecería muchísimo un like Ya sabéis Si queréis haré un pequeño análisis Cuando lleve un tiempo Esto Cuando lleve un tiempo Toqueteándolo Porque seguramente mucha gente Hay mucha gente Súper aficionada a la tecnología Pero otra gente como yo Le gustan cosas más baratas Más asequibles De segunda mano En un buen estado Que te duren dos, tres años O incluso como el iPhone Y lleva tres años y pico Está perfectamente Y lo único que falla del iPhone Es la memoria Que no tienes suficiente memoria Para esto Para recibir cosas Guardar cosas Y es el único fallo del iPhone O sea, si no Seguiría tranquilamente con el iPhone Porque vamos O sea, va perfectamente Así que... Y lo compré de segunda mano O sea, lo compré de segunda mano Así que... Bueno Ya os haré un pequeño análisis Por si queréis comprarlo De segunda mano como yo Para que os recomiendo O no recomiendo Comprar este móvil Y poquito más Muchas gracias Por ver este vídeo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!